Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergil que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Lo que decía, vivo con miedo de... Yo tengo muy mala memoria para según qué cosas. Esta coreografía es según qué cosas. O sea, es totalmente... Absolutamente, porque te acordabas, es que hace diez minutos me has dicho, ¿cuándo me compré este jersey? ¿Dónde me lo compré? ¿Y cuánto me costó? Pero la coreografía, no. Ni la coreografía, ni qué bidón es el mío para desayunar por la mañana al café. Te lo prometo. Luego son cosas que sí que me acuerdo mucho, como cosas muy útiles, como ¿cuánto te costó este jersey hace años a ti? Yo me he quedado en el bidón. O sea, ¿desayunas en un bidón? Desayuno en un bidón de estos de hacerse muci, de los que vienen en la batidorita. Ella, ella, crossfitera, que es de los shakers. No, no, un shaker. Es un bidón de... Tú no has visto estas batidoras. ¿La ha vaticado de toda la vida? No, sí, pero que son como... Va entre batidora americana y vaticado. Mira, vuestra familia, o sea, sois más modernos que el futuro. Sí. Pero eso es para hacerse muci y llevarte tu smoothie, o sea, para ser moderna. Pero, ¿tú desayunas de smoothie? No, no, yo desayuno café, pero es que he descubierto que si lo paso por la batidora, es como tomarte un café de cafetería, espesote, con crema, con espuma, con cuerpo. Mira, como tú. Con cuerpo. A puntaico. Bidón. Yo es que directamente, si no es una taza donde me quepa la cabeza, no es taza de desayuno. Tú es tazón. Efectivamente. ¿Ves? Todo acaba con on. En nuestros desayunos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, Mergil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Beatriz. Podemos hablar de ese Richie bastante. Perdóname, perdóname. ¿Seré yo una persona habilitada para hablar del método Curly? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Que yo he huido toda mi vida de mis rizos y ahora de pronto, ¿a la veje viruela? ¿A la veje Richie? Sí, tenemos que hacer un episodio de salida del armario capilar. ¿Qué te parece? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo sabes que es un sí a todo, pero no sé a qué te refieres mucho. Sí, sí, no tengo ni idea, pero para adelante. Hagámoslo, por supuesto. Eso es lo que ha hecho que este podcast esté hoy aquí, con todos nosotros. En esto. Porque yo propongo y Bea dice sí a todo. Sí. Sí a todo. Confianza ciega, te amo. Claro que sí. Total, a lo que me refiero es de la salida del armario capilar, es de toda la vida escondiendo un pelo que no es tuyo y de repente le das oportunidad y libertad a que tu pelo natural florezca y de repente dices, ¿escucha? Es un poco el pelo positivo. Bueno. ¿Tú no serás copi? ¿No serás copi? Sí, o sea, la gente se pierde nuestras reuniones porque tenemos un problema muy grave en nosotras y es que encima nos hacemos gracia. Sí, eso es algo, hacérselo mirar. A mí me, yo cuando veo alguno de los episodios y veo que me río de mis propias bromas, digo no, no lo vuelvas a hacer. No, 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 no. Y lo hago. Sí, pues eso, pero que en reuniones y todo, cuando hacemos este tipo de cosas nos divertimos mucho, que salía del pelo del armario, no, pelos que salen del armario no, ¿cómo es esto? Pues lo volveré a escuchar para recordarlo porque como yo retentiva ya sabes que no tengo. Es más, ¿de qué veníamos a hablar hoy aquí? Bueno, es que venimos a hablar, no, de mi pelo no, pero siempre es bueno hablar de mi pelo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se habla de mi pelo más? Que río, sí. Que por cierto, ya que lo tengo, este es el rizo de después de dos días, o sea, a mí mi pelo, si no me lo lavo, se riza más, se revela, se repela. Me da rabia. Ya. No, pero todo bien, desde el amor y sin acritud. Y veníamos a hablar de un temón, de uno de estos que a veces te propongo yo y dices tú, pues para adelante, y es ¿quién, cómo, cuándo y por qué se ponen los precios de los cosméticos? Señor, señor que domina los hilos de los precios cosméticos. Vaya temón. O sea, quiero... No, 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 es súper interesante esto. Porque yo, hay muchas veces que, por ejemplo, grandes superficies que venden cosméticas. Como los parkings. Sí, sí. En un parking me compro... Una gran superficie. Donde me compro el vacuquiol. Vale. Grandes superficies donde se vende cosmética y se venden, pues eso, marcas blancas, ¿no? Y de repente ves los componentes y dices, jolines, pero si tiene esto más esto más esto más esto más lo otro y vale cinco euros. ¿Cómo es posible que me vaya muchas veces al mismo laboratorio? Porque esta es otra. Porque yo soy de las que miro a los laboratorios. En la marca blanca, laboratorio. A ver, ¿dónde viene? Luego miro, bicheo y digo, uy, pero si esto es la misma formulación. Y cómo es posible que esta marca que no es blanca de ese mismo laboratorio te cueste cincuenta y marca blanca en supermercados cinco euros. Por favor, sácame de esta duda. Pues este podcast me lo he preparado. Que conste, o sea, he venido estudiada de casa. Vienes con deberes. Sí, sí, yo normalmente vengo muy a la limón y aquí he venido yo con chuleta. O sea, entonces... Pero chuleta con limón. Chuleta con... Chuleta la limón. Entonces... Tú sabes un inciso. Dime. ¿Sabes qué es a la limón todo junto? A la limón. Al-a-limón. Ha habido un silencio. Viene del árabe. Pues puede ser, no lo sé. Como al-ándaluz. Pero es ir al-a-limón. A limón. Junto. A limón. ¿Y qué es a limón? Amo amiga. ¿Es un amo amiga? Me encanta a mí el amo amiga. Entonces, cantar al-a-limón. Lo que pasa es que se dice al-a-limón. Toco, toco. Toco, toco. Pues nada. Continúa, por favor. Y ahora yo vuelvo con mi chuleta. Así. A la limón. Que... A ver. Yo te voy contando y tú me vas preguntando. Mira, para poner precio en cosmético hay... Dos tipos de criterio. Gutiérrez, que le veo. Me encanta. Están los criterios objetivos y los criterios subjetivos. De ahí que haya una diferencia entre lo que puede costar en un gran almacén una marca blanca o lo que una marca más pequeña o de una producción más de nicho o una producción pueda tener otro precio. ¿Qué son los valores cuantitativos? Los diners. ¿Qué te cuestan los ingredientes? ¿Qué te cuesta el packaging? ¿Qué te cuestan las cajas? ¿Qué te cuesta el envío? Hay un montón de cosas que cuestan mucho. Eso es... Eso es así. Y los ingredientes, como en todo, hay diferentes calidades. No es lo mismo un aceite de oliva virgen extra, primera presión en frío, tiquití, que un aceite de oliva 0,4 que utilizamos para freír. Amiga, o sea, que en cosmética aparezca esa palabra que tú estás buscando, no quiere decir que sea todas la misma calidad. No tiene por qué. Porque, como todo, los cosméticos se fabrican con materias primas y en las materias primas hay diferentes grados de calidad de todo. Como cualquier prima. Como cualquier materia, como cualquier familiar. Como cualquier familia te puede costar un disgusto. Claro, hay primas de mucha calidad y otras, pues bueno, pues chica, que son familia. Que hay que quererlas. O sea, ya está. Pues lo mismo con los ingredientes cosméticos. Entonces... Me está encantando esto. Eso es como lo básico, porque yo oigo mucho el... Pero si el kilo de alcohol cetílico cuesta no sé cuánto, luego mira todo el margen que le ponen. Ya. Pero es que los ingredientes es como el primer peldaño, primer... No, ni siquiera, perdón. Es el segundo peldaño, porque para elegir unos ingredientes has tenido primero que pagar a alguien que tenga la idea del cosmético, que pagar a un desarrollador, pagar un químico, que ese químico esté tiempo buscando todos los ingredientes para que la fórmula final sea coherente. Unas pruebas. Ahí hay mucho sueldo de mucha gente. O sea, me estás diciendo que... Te lo estoy diciendo. Sí. Que cuesta. Sí. Que los químicos no trabajan grande. Pero que me está flipando porque habrá diferencia... A ver, ¿cómo planteo esta pregunta? Normalmente, si yo me pongo, ¿no? Que yo, imagínate, tengo una marca y de repente saco cremas y yo digo, pues quiero una hidratante. Y ya me dan la hidratante de la fórmula. No, tú buscas... O sea, tú con Adaptam, por ejemplo, adaptas la fórmula. O sea, buscas el objetivo de la crema, la finalidad, la necesidad. Claro, nosotros hacemos la fórmula de cero. Nosotros hacemos el... Ya tenemos diseñada como unas bases de línea. Que es, no quiero perfumes, quiero evitar sintéticos, necesito que esté formulada para pieles sensibles, que los ingredientes estén testados. Yo ya tengo como un fumet, ¿vale? Un fumet básico de cosas que tiene que cumplir la cosmética adapta siempre. Es que te amo, Bea. Sí, y luego... Es que por estas cosas te amo. Y luego, pues, vamos a buscar el objetivo. Necesito un producto que sea muy bueno para el cuero cabelludo, que no dé grasa, que no te tatatatata. Analizamos características de ese área. ¿Cuándo se va a aplicar? Necesidades. Necesidades. Soluciones. ¿Qué queremos conseguir con ese cosmético? Un corte. Pero a la vez tiene que cumplir todo lo que es la línea adapta. Que no se cargue el fumet. Que no se cargue el fumet. Que tú puedas ir incorporando, pero que no se corrompa. Mira, mira, me voy a acomodar. No, 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 es que, o sea, me voy a acomodar. Continúa, amiga. Continúa, continúa. Pues, decimos, tenemos el fumet, luego vamos buscando para hacer el producto específico. Buscando un, pues eso, qué queremos conseguir con el cosmético, cómo se va a utilizar, cómo no, cómo tal. Entonces, ahí yo vuelvo loco al químico. Luego hay otras empresas que también están muy bien, que son las que tú llegas con tu marca y dices, quiero vender una hidratante, un shampoo, un no sé qué, yo no sé cuánto. Y ellos tienen unas fórmulas ya diseñadas, que es mucho más barato, porque esa misma fórmula la pueden utilizar para muchos clientes. Entonces, eso abarata mucho el proceso, porque obviamente el señor químico tiende a cobrar, tiende a comer todos los meses. Y a pagar facturas. Y a pagar facturas. Llámalo ambicioso. Sí, él suele hacer eso. Entonces, vicios de cada uno, ¿sabes? Pero también la gente que lo diseña, también cobra. O sea, yo misma, yo a veces cobro. Claro, el pensar, el hacer todo ese estudio, eso es tiempo. Y el tiempo en cosmética y en negocio es dinero. Claro, claro. Siempre. Pero una vez que yo ya he decidido qué es lo que necesitamos fabricar. Lo he hablado con el señor químico. El señor químico se vuelve loco las vueltas. Saca el químicefa. Saca el químicefa. Empieza ahí. Empieza a hacer sus cosas. Alfa no va y cera no va. Empieza a hacer sus cosas. Busca proveedores. Intentamos siempre encontrar el proveedor lo más cercano posible para ahorrar costes logísticos. Para ahorrar huella de carbono. Súper importante. Sí, por ética. Por ética. No solo los costes de money, sino los costes de environment. Bueno, perdona, es que encima es poliglota. Y luego en breve puedo empezar a decir siglas en inglés. Las siglas en inglés se me dan muy bien. Es que no solo tiene un buen Richie. Es que encima sé cosas. El otro día... Espera, espera, que te iba a decir solamente un inciso con esto que decías del environment. Environment. Hablando del environment. Que precisamente los proyectos, por no decir empresas o firmas o lo que sea, los proyectos que apuestan por proteger o por tener una ética con toda la huella de carbono, por ser ecosostenibles y demás, tiene un mayor coste. Tiene un mayor coste. Siempre. Tiene un mayor coste. O sea, que el hecho de ser de cercanía y tanto fabricantes como proveedores, bueno, en general, no te asegura que sea más barato que pedirlo a China. Al otro lado del mundo. Claro, sí, o donde sea. Pero que hay en muchos casos en los que los costes son más baratos, pero... Pero claro, tienes que tener un avión, tienes que tener un... Ah, claro. Un barco. Un barco que te lo traigas o contamina. Mira, entonces, hay que sopesar muchísimos factores en esto. Luego, hay este señor, el señor químico sigue con su quimicefa, diseñando la fórmula. Es que me lo estoy imaginando. Es que es maravilloso. Y te tengo que poner una foto de Oscar, que yo creo que no le conoces. Dime que es como Flippy, por favor, o algo así. No. No, como era el de... El señor... Era el marrón el que... No, era Flippy el que hacía... Era Flippy el que hacía... No lo imagino, que aparece con el carrito. Bellatriz, mira, ya tengo... Ya tenemos hecho la crema hidratante. No, no. Pues, él va haciendo sus pruebas, que nos tiene que ir mandando y todo el equipo empezamos a probar como locos. Que eso hace que se alargue más tiempo todo el proceso. Mientras, hay otro equipo que trabaja en paralelo, que es el encargado de diseñar el packaging, diseñar los textos legales, el hacer que el envase con el cosmético sea lo más... O sea, accurate. Lo he dicho, sí, lo he dicho, sí. He dicho accurate. Es que, de verdad. Podéis retirarme la palabra, si queréis, en este podcast no escribáis. Que no, que no, que no. Que es lo que pasa cuando se sabe que eres más repelente que el autor. Que la niña vecente, sí, sí. Pero que todo bien, a mí me encanta. A mí me encanta. No, claro. Escucha, y cuando dices packaging, te refieres... Mira, paca. Paca-gin. Cuando tú dices packaging, te refieres... Tú también has visto a una señora haciendo gimnasia. Paca-gin. Jandro, cuando es... Gracias. Lo escuchas súper bajo. ¿Por qué con mis chistes lo haces más alto? Porque los míos no le hacen tanta... Gracias, Jandro. Pero lo he hecho ahí como... Como no sé. Me voy a acercar que estoy como muy lejos de la tele. Estamos muy lejos. Sí, sí, me voy a poner en la... Sí, mira, voy a... Lo mismo no es el momento para probar micro, ¿no? Para moverlo. No, pero ya verás, hostia, esto va a estar bien. Vale. Esto a mí me felicitan cuando se acaban de tocar. Mira, ya te puedo coger. Mira. Así, cogida, escondida. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo ha sido este momento? Por favor. Ya podemos parar. Mira, fin. Ta-ta. No, que me queda mucho... O sea, que es que hay que seguir echando, ¿eh? Hay que seguir echando euros aquí. Yo iba por el packaging. El packaging... A mí se me viene a la cabeza siempre la cajita donde viene la cosmética. Pero packaging también te refieres al envase en sí. Ah, claro, el envase. Es el conjunto de estas dos cosas. Los packaging tienen que cumplir una serie de normativa y de legalidades de las cosas que ponemos, las que no, las que tal. Entonces, eso tiene que haber una persona experta para que luego no venga la comisión, los señores de las cosméticas, los legales de las cosméticas y te digan, ya no puedes vender esto. ¿Y te comes? Entonces, te comes una producción y eso es más caro que tener a una persona especialista que diseñe todos los textos. Para poder poner los textos hay que subirla a un sitio que se llama el Portal Europeo, que también hay un técnico diferente, que es el que sube las cosas al Portal Europeo, que también cuesta dinero. Todo esto que vamos diciendo van siendo céntimos que se tienen que repercutir en cada bote de crema que tú compras. ¿Hay algo más? Bueno, claro. Todo lo que tú reclames en un envase tiene que tener un test. O sea, tú cuando dices testado dermatológicamente, eso es un test que se paga. Si tú quieres hacer un test para pieles sensibles... Bueno, digo claro porque yo lo tengo claro, pero es verdad. Más que nada porque doy por hecho, por ética, que si lo pones es porque... Sí, pero si no te hacen hacer ese test, habría muchas personas que dirían... Claro, a ver, esto también, cuando es... Todos estos costes, cuando es un laboratorio que lo que hace es fabricar para muchos, ese test sirve para muchos. Entonces, por eso es muchas veces la diferencia, aunque tú veas los mismos ingredientes o el mismo... INCI, porque el INCI es una... El INCI... INCI... No, no, temón, temón. Diferencia entre INCI e ingredientes. O algo... O... Claro, o sea... El INCI es la relación cualitativa y en porcentaje de los ingredientes que lleva un cosmético. ¡Ay, mira! Pero, no te dice qué porcentaje. O sea, sí que hay una cosa muy curiosa que a la hora de leer el INCI, el primer ingrediente es el que más contiene hasta el último, que es el que menos contiene en porcentaje. Pero ahí está la diferencia y donde hay mucha diferencia entre un cosmético y otro, no te dice qué porcentaje lleva de cada uno. Sí, vamos, pero si yo me... La crema de marca blanca de esa gran superficie, como es un parking, con la otra del mismo laboratorio, que te cuesta 50 frente a 5, si yo veo que, imagínate, que es de, pues eso, ácido hialurónico. Si veo que en la de 5, el ácido hialurónico aparece en octavo lugar y esta aparece en el primero, o sea, eso es lo que hace, ¿no? Que, vale, tienen los mismos ingredientes, pero por eso esta cuesta menos. ¿Me lo estoy inventando un poco o es por eso así? No, no, eso es porque, claro, cuanto menos ácido hialurónico pongas y más atrás lo pongas en el INCI, menos porcentaje va a llevar, pero luego justo en el del ácido hialurónico es que hay muchos tipos. Hay de alto peso molecular, bajo peso molecular, combinaciones de ambas, todo se llama igual, pero esto igual a lo mejor algún cosmetólogo me hace un zasca. Bueno, pues que hable esa, porque claro. No sé si todos se llaman igual los ácidos hialurónicos, me has pillado. Sé que yo he habido veces que hay una forma de detectar si es de alto o de bajo, pero no lo sé. Porque a lo mejor esto es como lo del retinol, ¿no? Un retinol, retinal, no sé qué. Sí, palmitato de retinol, hay como mucho, por eso hay muchas cosas que suenan parecido, que se llaman igual, pero no son lo mismo. Sí, el ejemplo que has puesto del aceite a mí me parece... El clarísimo. Total, porque todos estamos... ¿Y por dónde llevamos? Te he cortado yo por lo del INCI, sobre todo, porque me ha parecido... Ah, pero es que es muy interesante lo del INCI. Claro, me ha parecido muy interesante el que el INCI... Yo no hace tanto que empecé a escuchar del INCI, bueno, tanto me refiero, pero me chocó porque no lo había escuchado en la vida, y pues eso, de cinco años o siete años aquí... Todo el mundo habla del INCI. Efectivamente. Que era la primera vez... Y todo el mundo es experto en INCI, que hasta que te toca leértelos, que dices tú, yo no quiero ser expertotista, yo estoy en un lío. Y que sabes que realmente te está dando una información muy sesgada de lo que es el cosmético. Es una información legal, cuantitativa y en orden de porcentaje. Pero no te habla de la calidad de los ingredientes, no te habla de exactamente qué porcentaje de ingrediente lleva. Eso hay que mirarlo. O sea, y aprovechando que llevas ese bucazo hoy... Cuéntame, ¿qué quieres? Podemos hacer el cálculo de... Por favor. Por favor. Vamos a hacer la performance. Sí. Tenemos la materia prima, tenemos los ingredientes cosméticos, tenemos también el químico de laboratorio, el técnico del prospecto, tenemos la persona que hace los test, tenemos también a la persona que lo sube todo al portal de europeo. ¿Y esto te da? Pues depende, ¿sabes? ¿Me estaba aguantando? Porque es que... Pues va a depender. O sea, no todo es igual, ¿sabes? Pues... Pero esta es la primera parte, una primera parte importante de cómo se pone el precio. Claro. Y... Es que, claro, es que... Bueno, en fin. Una cosa es intuirlo y otra cosa es que venga aquí mi Beatriz y te diga... Y te lo cuenta. Y te diga... Y entra para examen. Son... Son... 25 pesetas por cada... Claro. Por cada... Por cada... Por cada... Por cada molécula. Claro. Entonces dices, vale, amigo, ahora lo entiendo. Entonces, entiendo que en función de esto también, el margen que tú tienes, eso hace... Porque hay muchas firmas. Por ejemplo, hablemos de tema descuentos, rebajas, promociones. Claro, ¿de dónde sacas...? O sea, ¿quién marca el precio? Señor de los precios. Teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando, esto hace un cómputo de X, pues eso... A no sé cuántas pesetas te sale la leche limpiadora, el champú. Claro. Y tú dices, vale, pero yo tengo que obtener un beneficio. Y ahí es cuando tú le pones el precio justo. Idealmente. No, 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 no. Porque aquí nos falta otra parte muy importante, porque te ha dicho que todo lo que estábamos... Todo lo que te he contado hasta ahora son los motivos cuantitativos. Esto hay que pagarlo y esto hay que repercutirlo en cada crema que vendes. Pero luego hay motivos cualitativos. Marca, posicionamiento... Tienes que hacer una cosa... Voy a decir otra palabra inglesa así. Benchmark. Tienes que ver dónde se quiere posicionar tu marca. No es lo mismo una marca que se quiera posicionar en supermercados, que en alta gama de perfumería, que en cosmética profesional. Tienes que ver los rangos de precios en los que se mueve tu producto en tanto en cuanto con tu competencia. Tanto en cuanto con tu competencia. Sí, lo he dicho así. No me podéis dejar suelta. También os lo digo. Es que puedo... Creo que esa parte, cuando ya se pueda ver el podcast, creo que lo voy a poner un poco... Es que me faltan las palomitas hoy. Yo creo que... Menos mal, ya era hora de que yo dejara de rajar. No te fustiegues, amiga. No, ya lo sé. Trátate bien. Trátate bien, trátate con cariño, quiérete mucho, a deporte. Que todo te va a salir. A deporte. A deporte. ¿Puedes proseguir, por favor? Sí. Hacer un análisis de competencia. Esto lo hacemos todos. O sea, todo el mundo mira cuánto cuesta los productos. Si yo quiero vender un champú, pues obviamente voy a mirar marcas de mi target, o sea, de donde me quiero posicionar. Y más o menos... De tu público. Claro, tienes que ver. Oye, pues a mí me ha costado fabricarlo esto. Puedo venderlo porque se está vendiendo en esto. Y de ahí tengo un margen. Luego, no es lo mismo cosméticos que tengan una cadena de distribución larga, que intervengan muchos... Esto es el ejemplo de las naranjas o del pescado directamente comprado de Galicia. No es lo mismo que tú compres al señor pescadero de Galicia, a la lonja, y te lo traigan, a que ese señor se lo compre a un distribuidor que lo lleva a Mercamadrid, que en Mercamadrid se lo vende al pescadero, que el pescadero te lo vende. Toda esa gente dentro de la cadena de producción quiere ganar dinero. También come. Y también tienen esa mala costumbre de comer y pagar. Tienen alquileres, yo qué sé, colegios. Hijos de colegios. Hijos de colegios. Se nota que no soy madre. Bueno, pues eres tía. A que los niños no salen de los colegios. Sí, pero solo los días festivos. Los festivos te salen ahí todos. Es otro temazo, también lo hablaremos. Me está encantando imaginarme todo esto que estás contando, como un mercado. O sea, pero como un mercado de abastos, ¿no? Es un mercado de abastos. ¿A quién no le va a gustar una buena fruta del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Claro. Entonces tú te vas a una... Han puesto una frutería donde está todo muy bien colocado. El packaging perfectísimamente, ¿no? Los pelos del melocotón peinaos. Peinaos. Con rayos. Peinaos. Hoy estás sembra, hija. El kibis. Los kibis de Milaos. Con los cibis de Milaos. Con los cibis de Milaos. Con los cibis de Milaos. Y todo está de verdad de deporte ahí. Puesto precioso. Precioso y bonito. Te llama la atención. Y por ende ya dices... Más caro. Dices, nena, aquí hay caliente. Aquí hay caliente. Claro que sí. Aparte de eso, de estar bonito y demás, o sea, tú lo pruebas y efectivamente te das cuenta de que abres un tomate y esto es muy de madre y sabe a tomate. Claro. O más. Eso no es. Sí, eso es así. Y entonces ahí es donde dices, ojo, es que yo aquí, claro que está bien pagado esto y lo vuelvo a pagar las veces que haga falta. Claro, pero porque valoras otras cosas. Luego hay veces que es que lo que necesitas es un tomate para hacerte un estrujado, vas con prisa y pagas otra cosa. No pagas ese tomate, pagas eso. Por eso me encanta hacer el símil, quiero decir, yo en mi caso, por ejemplo, pues eso, en un mercado yo voy a comprar la calité cuando, primero cuando me apetece evidentemente, pero que hay muchas veces, pues eso, una cena especial o un tal y no sé qué, ahí sí que de repente dices, para esto, toco, toco. Y para el otro a lo mejor haces un equilibrio de calidad y de precio. Totalmente. O no, o hay personas que van siempre a la calidad a fuego. Y con la cosmética, pues pasa exactamente lo mismo, más rico te vas a ver el plato. Totalmente. Claro, o más te va a aguantar en la nevera también, lo que compres. Sí, 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 la verdura se nota mucho. Y con esto que dices, de cuantos más pasos haya, pues igual no es lo mismo una frutería que a lo mejor, imagínate, tiene huerto propio y claro, o que tenga que seleccionarlo. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de, pues, para entender por qué se paga muchas veces lo que se paga y por ende la calidad que trae. Y eso favorece un poco a las marcas pequeñas, porque si te acuerdas, antes te he dicho que si tú eres una marca grande que fabricas mucho, puede repercutir estos costes que tienen implícitos los cosméticos entre muchas referencias o entre muchas unidades, pero marcas que somos más pequeñitas, de producciones más chiquitinas, claro, te quitas muchos márgenes de la cadena de producción, porque normalmente yo fabrico con mi fabricante y vendo yo. Entonces, ahí es donde podemos ser un poco más competitivos. Tenemos un coste un poco más elevado por producto, pero tenemos que aplicarle menos márgenes de cadena, claro, y luego hay una cosa que es muy importante a la hora de poner un precio, que te lo quieran pagar, o sea, eso al final, tú puedes hacer todo el cálculo que tú quieras, puedes hacerte el benchmark, que te cueste tanto, pero al final, tu cosmético vale lo que tu cliente quiere y puede pagar por ello. Claro. Tienes que, y con todo esto, haces un, ¿tú te acuerdas de este matemático? Ya lo hemos hablado, esto, 43, pues así. Segunda vez que sale en el videopodcast, ¿cómo se llama este? Es que, o sea, al igual que al cordobés, ya le tenemos totalmente encumbrado. Y a la señora de, ¿a quién no le va a gustar un buen matemático? Y a quién no le va a gustar, este hombre de las cuentas, vamos a tener que buscar su nombre. Yo, sí, este, Jandro para el próximo. Jandro seguro, además es que yo sé que Jandro se acuerda de él, ¿a qué es el Jandro? Sí, es que es el que hacía las, es que era, ¿en qué programa era? Era en la OCA, bueno, uno de estos, que hacía los cálculos ahí que no te lo querías tú, madre mía. Madre mía. Pues, pues al final, todos los cálculos que has hecho, como tu cliente no te quiera comprar el cosmético, te lo has quedado. Y tú me habías preguntado, ¿de dónde salen las rebajas? Pues, de ahí. Claro, yo lo que, es que con todo esto que me cuentas, y yo muchas veces veo, pues eso, publicaciones de algunas marcas que sigo, de ropa, por ejemplo, ¿no? Hay una que me encanta, que son unas niñas que lo hacen con... Es que Jandro. Ay, por favor, por favor. Es que Jandro. Vamos, 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 vamos. 88, 176, 352, 704, 1408, 2816, 5.632, 11.264. Le falta mi pelo, perdóname. Un aplauso a Jandro, y esta es nuestra zapatería, y cada día la de más gente. Ay, parece que toca, toca, toca. Mira, Jandro, mira. O sea, es que este vídeo, o sea, si alguien no se quiere ver el podcast entero, directamente que se vea este vídeo. Por favor, en este minuto, de hecho, en el desglose del podcast, que ahora nos hemos enterado que se puede hacer, pondremos ahí, vete al vídeo. Si quieres verlo en diagonal, vete ahí. Sí, 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 sí. Ahí, por favor, me ha encantado. Y voy a retomar donde lo he dejado. Y es que yo sé dónde es, que es muy genial esto para nosotras. Yo te digo, con el pinball que tengo yo en mi cabeza, sigo a una marca en concreta, me estoy acordando, de ropa que son monísimas. Y sé que además lo hacen con todo, pues eso, teniendo en cuenta que sea todo producción de cercanía, etcétera, etcétera, y demás. Dile el nombre. Offset College. Offset College, a qué bien lo has dicho. Ya. Oye, ¿por qué? Pues son unas niñas que además hacen, pues eso, camisetas con mensajes súper graciosos, musalaos y demás, y directamente lo dicen. No va a haber Black Friday. Porque no pueden. No va a haber rebajas, creo que tampoco. No, y además es que son súper honestas, súper francas, lo dicen clarísimamente, y es de, es que, chicas, el margen que tengo es el suficiente como para que me dé algo de beneficio, que por algo soy empresaria, ¿no? Que sí, sí. O sea, es que es así, y es que con esto de, nosotras que siempre apuestamos mucho por el consumo responsable, y hacemos siempre el decálogo del consumo responsable a las puertas de Black Friday y demás, entre otras cosas, yo creo que también entro adentro de esa ética, ¿no? Y de, 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 la de Ángela Navarro y de Adapta, de la, de su cosmética, de ser consecuentes, ya no solo con evitar el, el megaconsumo, sino de entender por qué, porque algunas marcas se pueden permitir el, el pegar esos rebajotes, o hacer muchas promos durante todos los años, durante todo el año, o directamente decir, pues este es el margen que tengo, me lo, esta, pongo los huevos en esta única cesta, en Black Friday o en rebajas, imagino que tendrá que ver por este margen, ¿no? Que también te deja. Sí, o sea, nosotros obviamente hay un margen de beneficio en Adapta, porque, porque, porque lo cuesta, porque, porque es un negocio también, o sí, o sea, eso es así, pero, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, no hacemos rebajas durante el año, hacemos dos, dos momentos puntuales de Black Friday, que sí que hacemos el 30%, porque yo también soy consumidora de Black Friday, yo tengo un listote, ahora mismo, de cosas para comprar. Y porque escuchas también a, a, a las clientas, quiero decir. Claro, hombre, aquí no le ha margado un dulce, ¿sabes? Y, y sobre todo es, si después de tres años te das cuenta de que las clientes, tus clientas también esperan al Black Friday para comprar, o sea, es, de alguna manera, es, es hacer un acuerdo de, ok, yo sé que, que si en septiembre, octubre tienes que reponer, probablemente te estés esperando a noviembre. Total, y, y que me, y que me encanta hacerlo, porque sé que hay gente que hace mucho, que le gusta mucho nuestra marca y que hace mucho esfuerzo en comprarla. Eso es. Entonces, que puedan acceder a ella, es como abrir un poquito el, la posibilidad de personas que a lo mejor, pues no les va bien gastarse esos dineros todos los meses, y que tengan una oportunidad de comprar una cosmética que está muy bien. Una alta cosmética al precio que tienen. A un precio en el que yo no pierdo, y ellas, eh, no gano, pero no pierdo, y en el que ellas se pueden aprovechar, y me parece, eh, una maravilla. O sea, sí que a mí yo no me siento cómoda haciendo rebajas continuas, porque no puedo, también porque no podemos mantenerlo y porque creo que se devalúa el producto. O sea, yo he puesto un precio por lo que, voy a, voy a colgar, porque, porque me han llamado. Es lo que tiene ser, no será el químico que está con el quimicefa. No, pero, pero, igual debería atender en breve. Eh, eh, me he perdido ahora mismo porque se me ha venido un tema totalmente que no hacemos rebajas durante todo el año porque es algo que devalúa, eh, las marcas. Y cuando has hecho bien todo tu otro trabajo de saber qué precio le he puesto, por qué, he analizado la competencia, mi cliente le gusta comprar este precio, o sea, como que hay una relación fluida, eh, nosotras somos muy de meter regalitos, ¿a que sí, Mer? Me encanta. Me encanta, nosotras somos de un neceser y un mensajeador y un no sé qué. Mira, una parte de mi trabajo es buscar gadgets. Claro. Que se puedan meter en los packs. Y las minitallas, que eso hace muchísima ilusión. Sí, y fíjate lo que me pasa con las minitallas, que nos piden unas producciones tan grandes, tan, 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 que es muy difícil, o sea, entonces ahora estoy en el proceso de encontrar el formato más mono, más bonito, pero claro, te piden 10.000 por referencia. Qué barbaridad. Que, que se te hace bola. O sea, a mí me dicen, es como, como ir a la carnicería y que te tengas que llevar la vaca, ¿sabes? Pues es lo mismo. Y tú dices, pero si es que yo se lo quiero para un bocadillo, por la vaca. Y si solo quiero una pera para el merendal. Una pera limonera. Pues eso. Y ya. Y ya no me sé más de los precios de los cosméticos. Pues bastante, bastante nos has dicho. Es que me ha encantado este episodio. Es que está muy bien. O sea, he estado como la primera de la clase. Y esto, y esto, me encanta. Y entonces la rebaja, de verdad. Y vender a pedidos. Fíjate. Es que es muy importante porque la gente piensa que se ponen los precios de los cosméticos tal que, pues yo creo que está por 4.99. El 99. En general todo, para valorar lo que pagas y para valorar lo que, la calidad. O sea, y es así que yo soy muy partícipe siempre de investigar y saber bien por qué pago lo que pago. Y si quiero elegir este producto u otro, sea cosmética, sea lo que sea. Así que me ha encantado, Bellatriz. Somos consumistas conscientes. Y nos vamos. Y sabia como tú sola. Ahora que nos hemos acercado ya nos podemos. Nos despedimos como Chenoa y Bisbal. Escondidos. Chenoa y Bisbal.